El gesto de Nicky Nicola Peso Pluma en pleno show. En las últimas horas la joven artista argentina realizó un nuevo espectáculo. En el que se destacó puntualmente interpretando varios de sus temas más conocidos. Sin embargo también hubo pasajes de la presentación que no pasaron desapercibidos por los miles de fanáticos. Considerando la fuerte polémica vivida recientemente. Luego de que se conociera públicamente que Peso Pluma le era infiel con otra mujer. En ese sentido hubo varios momentos en los que Nicky aprovechó la letra de alguna de sus canciones. Para hacer gestos con sus manos. Asintiendo con su cabeza y hasta dedicándole unas palabras dirigidas indirectamente al mexicano. Diciéndole que mejor se quede con la otra mujer. Es muy importante para mí que estén acá esta noche. Saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar también somos personas y sentimos muchas cosas. Y que estén acá hoy es un gran apoyo para mí de verdad. Y sé que se lo merecen porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder. Así que gracias, de verdad, de corazón. Gracias a toda la gente presente y vamos a seguir. Gracias. 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 Gracias.